Creatividad full. Las tendencias del baño y la cocina en la Miline Design Week 2016. La edición 55 de la Feria de Diseño, insignia en el mundo y faro para la decoración contemporánea, abrió sus puertas. Te mostramos lo que viene en diseño de cocina y baño del salón y del móvil. Descubrí novedades, más ideas. Las cocinas siguen creciendo en espacio y en posibilidades de uso dentro de la casa. Las mesadas son amplísimas áreas de trabajo que permiten compartir las tareas propias del cocinar con el resto de los habitantes del hogar que pueden simultáneamente ocuparse en otras actividades o bien acompañar el proceso culinario. Los malos olores quedaron en el olvido gracias a las sofisticadas campanas extractoras que en diferentes estilos sirven de necesaria luminaria en el caso de las colgantes o están totalmente integradas a la pared en forma de apliques. Las eternas mesadas con delicados y silenciosos movimientos revelan o esconden los utensilios, los pequeños electrodomésticos abren o cierran cajones y hasta ocultan los anafes y hornos. Es de destacar el avance de las tecnologías empleadas en el mobiliario de cocina que desde hace varios años se viene perfeccionando y ha logrado agilizar estos procesos. En ciertos casos, los muebles de cocina se ocultan tras paneles de distintas texturas que homogenizan el espacio y disimulan las zonas de guardado. En otros, adoptan la forma de vitrinas de vidrio de techo a piso que dejan ver todo su contenido. Las texturas varían desde las maderas hasta las piedras, el mármol, el concreto y el metal. El equipo de diseño de Nobum, que acompañó el recorrido, dio algunas pistas sobre las tendencias que ofrece la feria. Para el ingeniero José Rodríguez, gerente comercial de FB, queda en claro que las duchas son el elemento protagonista del baño, cada vez más grandes con cascadas y cromoterapia. Pero si bien todas las marcas las ofrecen, es sorprendente que aún no se hayan incorporado al mercado argentino. Advierte en algunos casos cierto brutalismo en cuanto al tamaño de los accesorios, que son más grandes de lo habitual. Otro elemento importantísimo son los radiadores, de formas cada vez más novedosas, que aunque no son de uso corriente en nuestro mercado, sí lo son para el europeo. ¡Gracias!